¿Cómo te sentís para ganar esta Kiki? ¿Te ves primero, segundo o tercero? Lo sé que tengo que hacer en cada cosa. Me gusta. ¿Y qué corta más 7 y gana? Es una mierda este juego. Lo que inventó este juego estaba muy al pedo. Ya está, no quedó CF. ¿Cuánto tenés? 152. ¡155! No llegó ninguno. ¿Esto qué es? Zeus dice. Quedrás cumplir ganarán a aquellos usuarios que más indicaciones hacen. ¡Te ves cumplir! ¡No! Ya entendí. Ok. Perfecto. ¿Qué? ¡Con zanahoria! ¡Zanahoria! Creo que van eliminando al último. No, a ti mismo dice. Sí. Listo. Ya le disparé a uno así, por la duda. A ver. Está bueno este, eh. Zeus dice. ¿Qué hay que hacer? ¿De hierro? Acá. No sé quién es. 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 ¿Cómo se hace la nieve? No la hice. No, ¿por qué? Guarda que hay ovejas negativas. Vean ninos algunos. No había leído. Soy bueno capturando ovejas. Está bueno quedarse en un lugar, eh. Me lo robaron. Estoy mal, Che. No sé. ¿Cómo voy yo? Ni quiero ver. Yo no me la estoy jugando. Estoy yendo a lo seguro. Cuando veo a rojo no me acerco. Eso dijo mi ex. Uy, tremendo trueno que yo fue en mi casa. me las roban todas eso dijo ella si te quedas quietito vamos el insegundo 92 vos salta para conseguir puntos pero ten cuidado te puedes romper un hueso hay que saltar al agua sin dudarlo pero ah ah ya entendí ah y cada vez que caes se genera un bloque entonces cada vez hay menos jugar para caer uy que bien que la hice perdón se me encapó un gemido me quebró un hueso yo en este soy genuinamente bueno pasa que siempre renasco en el mismo lugar soy una bestia soy una bestia parda nooo llegó ah me caí en en tu vieja no menos uno estaria bueno que sube uy complicadisimo pero vamos pasa que siempre estaria bueno que cambiemos de lugar para no saltar siempre al mismo lado ya no me quiere tirar mas porque voy a perder puntos no tenes que tener fe amigo el que no arriesga no gana el que no arriesga no gana vamos vamos estoy muy concentrado concentrado en lo que quiero mente de tiburón ah pero se puede cambiar de lugar vos esta? como? si, saltar para los costados a las otras bases ah bueno, igual no te lo puedo agregar cuando termina todo esto? acabo de perder otro punto quedan dos uno vamos tercero cuantos puntos cuarenta y dos vos? oye veintisiete jaja uu este ey no no kiki donde estas? ah 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 hay que cagar zapalo ay kiki kiki no te veo te veo te ayudo te ayudo te ayudo corre raro corre raro corre raro aaaaah kiki soy puré pero como corro las trece y catorce kiki te veo te voy a ayudar estoy detrás tuyo no me pegues kiki kiki corre 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 bro corre perra aaaaah ey este poco este baule queda kiki te siguen te siguen nooo me voy me voy me voy nooo a mi no a mi no soy muy malo peleando boludo pero bueno no se como quede creo que tercero o cuarto cuantas estrellas tenes? tres no yo igual ni cuarto ni tercero queda cuarto queda che tenemos posibilidad de salir en el top todavía no estamos mal pero hay rompecabezas eh ah ya entendi no te lo puedo creer muro tierra diamante arena piedra no 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 entendía que había que hacer para tener retardo no no había que copiarlo en la arena oh este si 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 ahora si papá eh ahora si eh vamos eh? este 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 no? ay me cagué todo rojo rojo el culo te abrocho amigo estoy muy concentrado en este tengo miedo quedate quieto no te caíste no? no 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 rojo rojo otra vez? si no estas estamos juntos? no te veo no 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 Kiki? donde estas? ah te veo a ver si sigamos juntos capaz que tenemos mas chances café acá acá ahora vos estoy con vos bien perfecto como estamos? buena skin eh? call no se cual tengo ahora pase instagram rojo acá atras acá atras uepa chai cuando toque pegar cuidado hay que alejarse un poco de azul ca aqui me voy bien a la esquina h legma no no crack le va decir Era como en las 5 o 6 Estamos en 5, cuidado Estamos en las 6 Rosa No está Ay, no llego No riego Estoy, estoy, estoy Se ha creado el pvp Gris claro No No llegué Vamos Kiki No sé cuál es Este creo Cagate a trompada Rojo Disculate, brocho No seguí, no seguí Magenta Es el que estabas, es el que estabas Como zapate, bro Alejate de ahí No sé cuál es Clarit Ese no No entran Se cayó Que culiado, bro Serán parecidos No, este no sé qué hay que hacer Ah, sí, el de los No, este es el malísimo Me bajaron Puta madre No, este no es el malo No, este no es el malo La concha de tu madre No aguanto a nadie Ah, no te dejan cambiar Mirá que bueno Cambié por un par de segundos y me sacaron No me estoy tirando unos pedos Perdón ¿Me mataste? De vuelta Es que tenés que tener apretado Y empezar a mirar para todos lados ¿Cómo de salir? ¿Cuántos puntos te tuviste? ¿13? ¿27? ¿Cómo saliste? ¿Dónde dice? Posición 5 Yo sexo Bueno, estamos empatados GG